de la vacuna, vamos a platicar con el doctor Carlos Quintero, médico internista por la UNAM, y quien ha analizado los factores, digamos, de estas vacunas, y además los signos y síntomas después de la vacunación. En el caso de AstraZeneca, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Alex, gusto platicar contigo. Oye, Carlos, a ver, de entrada a comenzar, explicándole a la gente qué pasa con esta vacuna de AstraZeneca, ¿cuáles son las características generales? La vacuna de AstraZeneca, que en cuanto a la forma en la que fue desarrollada es similar a la de Janssen y a la de Sputnik, está basada en un vector de adenovirus, eso quiere decir que es un virus que ya podemos manipular en los laboratorios, que se cultiva en una línea de células humanas y se le dan las características, se le enseña, por así decirlo a producir la proteína que nos permite reconocer al SARS-CoV-2, y entonces cuando se introduce en un cuerpo humano, las células del sistema inmune aprenden a reconocerla para que cuando esa persona sea nuevamente expuesta al SARS-CoV-2, el propio sistema inmune se pueda defender. Y esta característica compartida, el venir de este vector y el desarrollarse en esta línea de células, es justamente lo que actualmente la comunidad científica piensa que está asociado a este fenómeno de formación de trombos y de baja de plaquetas, que ahorita pues es lo que ha tenido muchísima difusión en cuanto a efectos adversos de la vacuna. Carlos, a ver, respecto a estos incidentes que bien nos señala sobre las trombos, ¿cuál es el panorama, por ejemplo, a nivel internacional? ¿Cuántos casos se han registrado en este sentido? ¿Y qué porcentaje es respecto a la cantidad de personas que se han vacunado con esta vacuna? Mira, el país que tiene el registro más grande con el uso de AstraZeneca es precisamente el Reino Unido, que es donde fue desarrollado y en donde más se está usando ellos, tendrán alrededor de 40 millones de personas ya vacunadas con el esquema completo. Y ahí lo que se ha observado en un registro que además llevan de manera muy fina, es que alrededor de 7 a 8 personas por cada millón de dosis aplicada desarrollan este efecto adverso. Entonces estaríamos hablando, por ponerte un ejemplo muy burdo, de que si en la Ciudad de México y área metropolitana somos 20 millones de personas, tendríamos que esperar, y eso es algo que la comunidad médica tenemos que tener muy en cuenta y muy en la cabeza, alrededor de 140 a 160 casos, una vez que los 20 millones de personas ya tengan el esquema completo, si es que todos utilizáramos AstraZeneca, por ponerte, insisto, un ejemplo así muy burro. Oye, ¿qué sectores de la población han sido afectados con estos análisis que se hacen de los casos? ¿Han sido mujeres, han sido hombres, han sido personas de la tercera edad? ¿Qué nos dice la estadística? Mira, en los primeros reportes había predominantemente mujeres que eran quienes presentaban estos casos. Hoy, con estudios más amplios, insisto, y sobre todo provenientes del Reino Unido, sabemos que los hombres también lo pueden presentar, aunque estadísticamente sí en una menor proporción, y eso es algo que es común a efectos autoinmunes, no solamente de medicamentos, sino de propias enfermedades que pueden aparecer, ¿no? En general son más comunes en mujeres, pero no es exclusivo de ellos. Muchos países al inicio incluso la detuvieron en mujeres jóvenes, que era en el sector en el que se observó en primer lugar, pero hoy sabemos que no es exclusivo ni de las mujeres ni de personas jóvenes. Simplemente ahí fue donde se encontraron los primeros reportes, porque, por ejemplo, los países que lo reportaron, Noruega, Gran Bretaña y demás, vacunaron primero a su personal de salud como parte de su estrategia, y pues la mayoría de ellos eran personas más jóvenes, pero hoy sabemos que no es exclusivo de este grupo. Ahora, de estos siete a ocho casos que se pueden registrar por millón de vacunas, Carlos, ¿cómo se tratan? Es decir, me parece que esto es fundamental que la gente entienda que se pueden tratar estos casos y que no son mortales, como de pronto vemos circular esta información falsa en redes sociales. Totalmente. Esto, vaya, no tiene que hacer desaparecer ninguna de estas vacunas de los esquemas que se están utilizando en diversos países. Más bien lo que hay que hacer es estar muy despiertos. Insisto, nosotros como comunidad médica y también las personas que están recibiendo vacunas de este tipo, acerca de los síntomas que se pueden presentar, de los cuales el principal es el dolor de cabeza, que inicia aproximadamente a los cinco días de haber recibido la dosis, y además la mayoría de los reportes es después de las primeras dosis, es como lo predominante, pero incluso hasta un mes después. Entonces, un dolor de cabeza que no es común para ti como persona, se sale de tu patrón, a lo mejor de pronto tienes algún dolor ahí después de una jornada larga, etcétera, pero un dolor que no se controla, que es mucho mayor, que es fuera de lo común, que se acompaña además de otras cosas como náusea o vómito, alteraciones en la visión, incluso hay casos en donde los trombos ocurren en el área abdominal, entonces también un dolor por ahí fuera de lo usual y que coincide con este periodo en el que recibiste la vacuna, que puede ir, insisto, desde los cinco días, o sea, alrededor de la primera semana, pero hasta un mes, tiene que hacerte buscar una revisión médica al respecto, porque claro que la información se está difundiendo acerca de cómo detectarlos y de las opciones de tratamiento que tenemos, que sí las hay. Y sobre todo esto que es muy importante y que desde la comunidad médica, Carlos, nos han insistido ustedes los especialistas, hay que vacunarse independientemente de la vacuna que te toque. Hay que vacunarse. Esta pandemia que nos ha afectado a todos, no solamente en nuestro estado físico, sino a nivel social en una escala gigante que yo creo que no se puede comparar con ningún evento, por lo menos para los que tenemos memoria, no va a acabar hasta que todos estemos vacunados. Eso es algo, yo creo, en lo que todos podemos coincidir. Y vacunarse, pues es no solamente, insisto, desde mi punto de vista, un acto de amor propio, no te estás solamente ayudando a ti mismo, estás ayudando a la comunidad entera a que detengamos la propagación de este virus y obviamente con ello, pues todos los efectos sociales como económicos que esto puede tener. Entonces, claro que hay que vacunarse. Es preocupante la aparición de este efecto adverso, sin duda lo es, y sobre todo por la tasa de mortalidad que está reportada con él, que es más o menos el 20%, pero que podemos reconocer y que podemos tratar y que además nos va a impedir un contagio por un virus que va a tener muchísimos más efectos, no solamente la formación de trombos, que ya sabemos que puede ocurrir con el virus, sino a muchos otros niveles y que obviamente en su conjunto matan y han matado a más personas que lo que puede hacer una vacuna cuya intención al desarrollarla claramente fue ayudar a la comunidad. Bien, Carlos, te agradezco mucho estos minutos. Ya sabes, escuchar siempre las voces especialistas. Seguimos pendientes. Muchas gracias. Ahí tiene usted. Vamos a hacer una pausa. Regreso en minutos. Vale.